...de los años 60, ya lo hemos mencionado varias veces, pero quería comenzar a recordarlo ...de los años 60, ya lo hemos mencionado, hay una reproducción de movimientos guerrilleros en toda América Latina de algunos movimientos guerrilleros diseñados, impulsados directamente por el gobierno urbano, otros no otros son movimientos guerrilleros que vienen incluso de antes o que son contemporáneos de la Revolución Cubana pero que viven un proceso de radicalización ideológica hacia el marxismo-leninismo también en la misma época eso por un lado, tenemos, recordemos, años 65, la creación del Comité Central del Partido Comunista en Cuba en el que no figura el Che Guevara, en el acto de fundación de ese Comité Central en octubre del año 65 Fidel Castro lee la carta de despedida del Che y bueno, después por las biografías y por la historia sabemos que para entonces el Che está en el Congo, desarrollando una guerrilla a favor de los socialistas congoleses que seguían en la línea de Patricio Lumumba Patricio Lumumba, ¿han oído hablar de él? No, Patricio Lumumba fue un líder de la descolonización del Congo belga que llevó a ser el primer presidente de la República Socialista del Congo luego de la independencia del Imperio Belga de los congoleses y que fue derrocado por un golpe de Estado organizado por la CIA y asesinado los seguidores de Lumumba se levantan en armas en torno a la figura de Lauren Kabila en contra de uno de los líderes de los políticos apoyados por Estados Unidos y se reproduce en el Congo lo mismo que en Vietnam, que en Corea, que en Cuba que es que la Guerra Fría se instala en ese país y hay una corriente política apoyada por Estados Unidos y otra apoyada por la Unión Soviética el Che aparece como un asesor, como un instructor y un organizador también de la guerrilla socialista y pasa unos meses allí hasta que se da cuenta de que es muy difícil que esa guerrilla triunfe a pesar del apoyo militar de los soviéticos y después de eso pasa una temporada en Praga y de ahí viaja a Cuba ya con otra identidad para trasladarse a Bolivia y encabezar la guerrilla boliviana esos son esos, estamos hablando de esos años, años 65, 66, 67, recorremos el Che en esos dos años, octubre del 65 a octubre del 67 el Che pasa, el Che Guevara pasa de la guerrilla congolesa a la boliviana donde es capturado y asesinado en octubre del 67 las polémicas que vamos a estudiar todas tienen que ver con este momento de mucha intensidad de la guerra fría en América Latina son momentos que hemos visto en las lecturas iniciales en que la guerra fría se vuelve templada o se calienta como se calienta en Vietnam, en el África, en el Medio Oriente, en África Subsahariana y en algunos países latinoamericanos a través de las guerrillas estamos en situaciones en las que la Unión Soviética y Estados Unidos llegan a chocar indirectamente a través de movimientos de descolonización guerrillas, marxistas, socialistas, por lo tanto la intensidad del debate ideológico es tremenda como se pueden imaginar entonces a la vez estamos viviendo una explosión literaria en la región con el boom de la nueva novela latinoamericana se empieza a hablar de la nueva novela latinoamericana y del boom desde el año 61, 62 pero a partir de una serie de premios que concedía la editorial 6 Barral en Barcelona la editorial de Carlos Barral que eran los premios de la Biblioteca Breve se va conformando esta nómina del boom de la nueva novela otros premios también fueron muy importantes como el Rómulo Gallegos en el año 66, 67 se le concede el Rómulo Gallegos a Mario Vargas Llosa por su novela La Casa Verde y es un momento muy importante porque Vargas Llosa da un discurso en la recepción del premio Rómulo Gallegos en Caracas al que asisten los principales críticos Emil Rodríguez Monegal Ángel Rama que después lo cuentan todo en su diario asiste también Gabriel García Márquez que estaba a punto de terminar no de terminar, yo creo que ahora había terminado pero estaba a punto de ser editada Cien Años de Soledad y entonces estamos en un momento en que los premios en Barcelona, en América Latina y la aparición de estas novelas clásicas le dan un rango muy amplio de reconocimiento global a la idea del boom de la nueva novela latinoamericana o sea, recorremos, desde el año 59, 60 ya lo hemos mencionado aquí varias veces aparece, cada año aparece una nueva, una novela latinoamericana que parece revolucionar la literatura anterior, ¿verdad? La región más transparente de Fuentes las primeras novelas de José Donoso en Chile El siglo de las luces de Alejo Carpentier Un poco después, Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante o, bueno, primero el coronel no tiene quien le escriba y luego Cien Años de Soledad de García Márquez las varias novelas de Vargas Llosa, ¿verdad? La ciudad y los perros La casa verde, que es muy importante Paradiso de José Lezama Lima en el mismo año, ¿verdad? 1966, el mismo año de La casa verde Al año siguiente, en el 1967 estamos cumpliendo el cincuentenario Cien Años de Soledad Y es que digamos que para... Ah, bueno, y no mencioné, por supuesto de donde son los cantantes de Severo Sarduy pero al año 67 ya está establecido ese estatuto de la nueva novela latinoamericana o del boom de la nueva novela latinoamericana coincidiendo con este proceso de intensificación política ideológica del debate de la Guerra Fría como consecuencia de las guerrillas Entonces, como hemos visto en algunas de las discusiones hasta ahora este ambiente demanda del escritor latinoamericano siempre un posicionamiento político Buena parte de lo que se discute es como hemos visto cuáles son los límites estéticos ideológicos o políticos de la nueva literatura revolucionaria y cuál es el grado de profundidad del compromiso del escritor con la revolución ¿verdad? Eso es lo que hemos visto en toda la discusión Bien, entonces un flanco digamos muy evidente para estudiar el conflicto de la Guerra Fría son las polémicas entre las revistas la más importante de todas esas polémicas la más, yo diría que la más radical porque llega a tocar algunos elementos de fondo de toda esta discusión tanto estética y política es la polémica entre Casa de las Américas y Mundo Nuevo ¿verdad? Mundo Nuevo Ahí es la lectura que ustedes habrán observado Mundo Nuevo una revista fundada justo en 1966 cuando están apareciendo todas estas novelas ¿verdad? El Paradiso de Lezama Cien Años en la Soledad un poquito después La Casa Verde las novelas de Severo Sartuide José Donoso que son muy importantes para Mundo Nuevo una revista editada en París dirigida por Emil Rodríguez Morial crítico uruguay que ha funcionado aquí que durante mucho tiempo fue director de la página el suplemento cultural de Marcha Marcha era la revista cultural literaria argentina fue sucedido en ese rol por otro gran crítico uruguayo que veremos en una sesión aquí se llamó Ángel Rama Rodríguez Morial que era un experto en la obra de Borges comienza a celebrar la aparición de cada una de las nuevas novelas latinoamericanas la región más transparente de Fuentes o un poquito después recuerden la muerte de Artemio Cruz de Fuentes las primeras novelas de Donoso especialmente el obsceno pájaro de la noche al que le dije un ensayo maravilloso de donde son los cantantes de Severo Sartuí tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante cien años de soledad cien años de soledad de García Márquez las primeras novelas de Vargas Llosa que ya mencioné era todo con mucho entusiasmo siempre escribía de cada una era como si recibiera la aparición de una de las novelas como una gran hazaña literaria y cada vez que iba apareciendo una novela él como que subía la parada en términos críticos entonces decía esta si es la verdadera novela después de esto la literatura que se escribirá en América Latina será diferente pero desde el primer momento desde que él empieza a hacer reseñas de las novelas de Fuentes y de Carpentier a principios de los 60 él ya asegura que hemos entrado en una nueva fase en la historia de la literatura latinoamericana hemos dejado atrás la novela de la revolución mexicana la novela de la tierra o la novela regional ¿verdad? estamos en otra una nueva generación ha aparecido y esta nueva generación está renovando la forma de narración narrar en América Latina el enfoque de Rodríguez Monegal era fundamentalmente estilístico lo que él lo que él observaba era que estas estos escritores estaban cambiando las premisas del lenguaje utilizado en la ficción improvisaban utilizaban técnicas de la narrativa que provenían de las novelas vamos a decir de vanguardia o más avanzadas estéticamente de la poquerra habían leído a los grandes novelistas norteamericanos a Faulkner a Hemingway a John Dos Pasos también habían leído a los autores de la nueva novela francesa el nuevo roman francés ¿verdad? a Roque Guillet a Nathalie Sariot a Claude Simón todos eran escritores de estos de los años 50 60 ¿verdad? que hacían cine muchos de ellos Marguerite Dura que era que era de las más importantes ¿verdad? hacían cine muchos de ellos hacían cine y hacían literatura y usaban algo que se llamaba la narración objetiva que eran como descripciones muy fijas de espacios físicos de la naturaleza el paisaje una casa un barrio en París ¿no? era lo que llamaban así la narración objetiva y por supuesto estaban leyendo la nueva narrativa toda la nueva narrativa europea de la posguerra el existencialismo francés y también mucho de la narrativa británica el nuevo periodismo era toda esta corriente de Truman Capote y los otros conocen ¿no? de A Sangre Fría la narrativa que exploraba que trabajaba con noticias de actualidad con notas de prensa ese era un mundo ¿verdad? de mucha experimentación vamos a decir sobre todo en el terreno de la novela que estaba siendo aprovechado por esta nueva generación de escritores latinoamericanos por ahí iba la interpretación de Rodríguez Monegal por ejemplo él le daba mucha importancia a los juegos verbales, a los juegos con el lenguaje, la parodia, el retruécano, en el caso de Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo, o en el caso de Severo Sarduy. Por ahí entraba en alguna disquisición sobre el barroco y el neobarroco en la nueva narrativa latinoamericana, sin que eso fuera, digamos, una preocupación central de Rodríguez Monegal, pero es muy importante. Por supuesto que observaba a Rodríguez Monegal que en esa nueva narrativa latinoamericana había una relectura de la historia de la región. O sea, yo creo que el énfasis estaba puesto en el aspecto estilístico, pero él se daba cuenta de que ahí había, en efecto, una reescritura de la historia de América Latina a través de la narrativa. Bueno, sí, eso que creo que es el último, era, bueno, la discusión tuvo una discusión sobre todo, la discusión sobre la literatura y también la revaluación que se dio a Arguedas, por ejemplo. Arguedas, sí. Que estaba como el retruécano que hizo el reviento y no estaba como si estaba... Más al lado, sí. Porque no entraba dentro de lo que se consideraba el grupo, lo que es la novela que había... Sí, no, él consideraba a Arguedas dentro del grupo, digamos, de escritores o narradores regionales que habían sido rebasados, digamos, junto con Gallegos o Asturias o la novela de Revolución Mexicana, todo eso era la literatura que ha sido superada, Rulfo, ¿no? Todo eso, en algunos casos los consideraba antecedentes, como es el caso de Rulfo y Carpentier. Pero yo creo que Arguedas ni siquiera los ponía como antecedentes del book, sino como parte de una literatura así, rebasada. Vamos a dedicar una sesión específicamente al debate entre Rama y Emil Rodríguez Monegal, que involucra también a Cortázar, como sabemos, y a Vargas Llosa, específicamente a Vargas Llosa con Rama sobre Arguedas. Pero ahora lo que me interesa es tratar de reconstruir cuál sería la poética de Rodríguez Monegal como crítico que se refleja fundamentalmente en Mundo Nuevo. Mundo Nuevo tiene la marca de Rodríguez Monegal de principio a fin. Y es una revista que, a pesar de que intervienen en ella muchos de estos escritores y muchos críticos, la visión de la narrativa latinoamericana es la teoría del boom de Rodríguez Monegal. Es lo que quiero transmitir. Entonces, por último, voy a decir que este aspecto de la reescritura de la historia, que lleva a muchos de estos escritores, lo saben, a dedicarle un buen espacio de sus libros al tema de los dictadores y lo que es el origen de la novela de dictadores. Eso es muy interesante como corriente. Surge en la correspondencia entre muchos de estos escritores que eran amigos, especialmente la correspondencia entre Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, que está en la Universidad de Princeton. Ahí hay una carta que debe haber sido del año 66 o el año 67 de Fuentes a Vargas Llosa primero y a Cortázar después y que después repite a casi todos los escritores, donde les propone hacer una antología de dictadores, que cada quien se reparta a un dictador, el que quieran escoger de sus respectivos países. Entonces, él va sugiriendo. Yo quiero hacer una sobre Antonio López de Santa Ana. En el siglo XIX dice Fuentes, ¿no? Pero, por ejemplo, Vargas Llosa podría hacer algo sobre Odría, Gabo puede hacer algo sobre Rojas Pinilla y después Gabo cambia. Él dice que no, que Rojas Pinilla y el colombiano no, que prefiere hacer otra cosa. A Carpentier él escribe. Fuentes estaba en Londres y Carpentier vivía en París. Y el que responde con más entusiasmo es Carpentier. Y lo que le sugiere Fuentes a Carpentier en la carta es que escribe una novela histórica sobre Batista y Carpentier le dice, no, 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 sobre Batista no, yo prefiero hacerle en todo caso remachado, que es un poco el tema de su relato El Acoso, ¿verdad? O incluso sobre los dictadores de principios, los dictadores caribeños del principio del siglo XX. Y como sabemos, ese es el origen de la novela El Recurso del Método de Carpentier. O sea, que la propuesta de Fuentes de hacer una antología de relatos de dictadores da lugar a una corriente muy importante de novela, literatura de dictadores en América Latina que está asociada al boom. Yo el Supremo de Roabastos es anterior, como sabemos, pero de las primeras novelas de dictadores. Y Fuentes la tenía en mente ya, ¿verdad? Ahora, todo esto le permite a Rodríguez Monegal para incluir este tema de la reescritura de la historia de América Latina y especialmente de la crítica a la tradición autoritaria latinoamericana como uno de los elementos característicos del boom. Pero vuelvo a insistir en que era mucho más importante para Rodríguez Monegal esta dimensión estética, ¿no? Que se nota mucho en sus preferencias. Él, por supuesto, en los dos libros que dedicó al boom. Uno que es un ensayo primero, que es el principio de los 60 y después el más conocido, que es la nueva literatura latinoamericana, coincide con la aparición de un ensayo de Fuentes sobre la nueva literatura hispanoamericana, que es como le dice Fuentes. El ensayo de Fuentes 68-69. No, el de Emil debe ser del año 71-72, por ahí, ¿no? Ahora uno ve que aunque los dos tantos Fuentes como Emil Rodríguez Monegal reconocen que la, digamos, la hegemonía del boom la tienen lo que Rodríguez Monegal llama las cuatro máquinas de novelar, ¿no? Las cuatro grandes máquinas de novelar que son García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes y Cortázar. De todas formas, las preferencias estéticas de Rodríguez Monegal estaban en la periferia del boom. Él acaba prefiriendo a Lezama, a Severo Sarduy, a José Donoso. No encuentra una serie de elementos con los que él simpatiza. Un elemento muy importante que lo llevará a una polémica bastante dura con Vargas Llosa a propósito de Paradiso es el tema de la sexualidad. O sea, él estaba fascinado con esta literatura, ¿verdad? Sobre travestis, que el caso tanto de Severo Sarduy como Donoso en sus primeras novelas y el tema de la sexualidad especialmente, cómo lo trataba Lezama en Paradiso provoca una simpatía en la lectura crítica de Rodríguez Monegal que es un tema que otros de los escritores y narradores del boom que se involucran en el debate crítico, especialmente Vargas Llosa y Fuentes no destacan tanto. Fíjense que la disputa sobre Lezama es muy interesante aquí porque uno puede ver, o sea, quiénes son los que insisten en incluir Paradiso de Lezama dentro de la nómina del boom para usar esa palabra muy fea, pero que ellos mismos utilizan o del cogollo, ellos usan varias metáforas para definir lo que es el núcleo del boom de la nueva novela y ahí veremos que claramente Rodríguez Monegal y Cortázar son partidarios de que Paradiso sea entendida dentro del núcleo del boom pero otros no, yo creo que sobre todo Vargas Llosa y Cortázar no eran de esa opinión también ellos incluían ahí un elemento generacional más fuerte, veían a Lezama como un escritor de la generación anterior aunque tampoco hay mucha distancia entre Cortázar y los escritores de los nacidos en los 10 y los 20 entonces esto es lo que está sucediendo hay una certificación de la génesis o del surgimiento de una nueva corriente literaria en América Latina que está renovando la narrativa anterior a la que se llama el boom de la nueva novela esos escritores incluidos dentro del boom son todos intelectuales públicos de la izquierda latinoamericana y al mismo tiempo está sucediendo la radicalización marxista de la revolución cubana la reproducción de guerrillas de la que hemos hablado antes y eso es lo que da lugar a las polémicas, a las polémicas fundamentales de estos años especialmente la polémica Casa de las Américas Mundo Nuevo ¿cuándo y cómo empieza la polémica? desde el momento en que se anuncia la aparición de Mundo Nuevo los primeros números, aparecen los primeros números en 1966 donde ya la idea, la tesis central de que hay un boom de la nueva novela y que el boom tiene toda esta serie de características ya aparecen textos de Rodríguez Monegal y de otros que publican muchísimo allí Donoso, Severo Sarduy, Guillermo Cabrera Infante que irá a vivir a Londres ya justo a los años 67 desde Londres se vuelve como un corresponsal allí en la ciudad para Mundo Nuevo casi todos estos escritores habían puesto residencia en Europa en París o en Londres y esto tiene que ver también son escritores, son narradores, intelectuales públicos de izquierda identificados con la revolución cubana con las guerrillas, algunos como Cortázar y Vargas Llosa son miembros del consejo de redacción de la revista Casa de las Américas y a la vez están colaborando en la revista Mundo Nuevo y entonces el detonante de la polémica es una reunión en el Pen Club de Nueva York a la que asisten Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa está también allí Nicanor Parra, el gran poeta chileno hay varios escritores norteamericanos como Arthur Miller, William Stein y va nada más y nada menos que Pablo Neruda esta reunión en el Pen Club de Nueva York en el año 66 se reúnen escritores latinoamericanos con escritores norteamericanos y quien lleva la voz cantante en todo aquello y en casi todas las reuniones que había del boom desde el principio de los años 60 es Carlos Fuentes, que con razón muchos de los historiadores en la bibliografía que tienen ustedes allí sobre el boom empezando, bueno, por Donoso y por Rodríguez General me lo veían muchas veces como el embajador del boom o sea, era el que ponía, el diplomático, digamos el que mantenía la correspondencia que mantenía la red del boom, ¿no? siempre muy pendiente Fuentes de que los escritores fundamentales del boom circularan en varias lenguas él hace gestiones muy importantes a favor de la traducción de algunas de las grandes novelas del boom él tenía mucho interés en que eso además, recuerden que él escribe su propio ensayo sobre el boom que no es muy diferente a las tesis de Rodríguez Monegal pero transmitidas, digamos, con un lenguaje un poco más coloquial más para un público más amplio un tono, un tanto de manifiesto que es la nueva novela hispanoamericana el ensayo de Fuentes, ¿no? bien, entonces Fuentes, que lleva la voz cantante en ese congreso, pero apoyado por Neruda por Parra, por todos estos escritores hace algunas declaraciones a la prensa internacional que algunas molestan mucho a Cuba bueno, al sector ideológico del gobierno cubano y específicamente a los editores de Casa de las Américas él dice en un momento que los escritores latinoamericanos están llamados a enterrar la guerra fría en la literatura él dice, si la guerra fría está ahí muy viva y actuando en el plano político incluso en el militar, en las guerrillas en los movimientos de descolonización pero en la literatura podemos trascender la guerra fría y propiciar un diálogo entre escritores del sur y del norte entre los escritores latinoamericanos y los escritores norteamericanos y entonces eso es lo que da lugar al primer ataque en la Reyes, no tiene otro nombre que es un escrito de Ambrosio Fornette este crítico que vimos ya en el debate sobre el intelectual y la sociedad en la sesión anterior que se llama New World en español o sea, New World es que decir mundo nuevo en la revista Casa de las Américas donde ataca durísimo a Fuentes o sea, presenta a Fuentes como un escritor frívolo, burgués que está coqueteando con la gran potencia del mundo con las grandes capitales que ha fijado residencia en Europa y ha perdido el contacto con América Latina el objetivo fundamental del ataque es Fuentes pero la reacción da lugar también a una carta abierta contra Pablo Neruda que firman varios escritores cubanos entre ellos algunos de los que hemos visto en el debate sobre el intelectual y la sociedad tres de ellos están ahí el propio Fornette El Mundo de Snowes y Roberto Fernández Retamar también la firma Lisandro Otero y no sé no, no, la primera son cinco o seis pero claro, después cuando viene el debate casi todos los escritores cubanos respaldan la carta en la carta acusan estos escritores a Pablo Neruda de haber traicionado la causa del comunismo estamos hablando de un escritor chileno comunista, premio Nobel de literatura el gran poeta Pablo Neruda entonces, digamos, la juventud intelectual revolucionaria cubana que está adquirida a Casa de las Américas confrontando a estas autoridades del campo intelectual de la región ¿Y a quien ha hecho Neruda hizo una visita cubana? Neruda viajó a Cuba Sí, en el año 59 en el primer año de la revolución y no recuerdo si hizo otro en el primer año de la revolución él viajó a Cuba y escribió un libro un poemario que se llama Canción de Gesta que está dedicado a la revolución cubana muy, muy elogioso muy favorable a la revolución cubana ¿Y hubo ahí un problema yo creo que personal con la realidad de Guillén ¿no? Había una final de Guillén por la visita de Neruda y cómo se posicionaba ese sector de la legislatura frente a la visita de Guillén ¿quién iba a hablar primero en la plaza? Creo que ese problema no sé si fue muy importante siempre había como su rivalidad ahí pero él, ¿saben? Neruda escribió unas memorias que se llama Confieso que he vivido donde cuenta todo esto y él ubica el origen de la ruptura en la carta abierta que le envían en el 66 los escritores cubanos después del encuentro en el Pen Club de Nueva York eso es lo que detona la crisis y es verdad que en sus memorias se expresa con mucho desagrado de Nicolás Guillén y de Roberto Fernández Retamar a quienes él atribuye también esta reacción pero no recuerdo que haya habido un problema, digamos o por lo menos que se haya hecho público durante su primera visita Yo lo leí en un libro de Franklin de Carlos Franklin ¿Cuál es el problema? ¿Quién había dispuesto? Ante la plaza Puede ser Sí Primero en el planeta nacional Primero en el planeta Latinoamericano del comunismo latinoamericano por excelencia Puede ser aunque, ¿sabes? Los testimonios de Frankie y de Cabrera Infante muchas veces se basan en rumores entre ellos no es nada así La carta sí le molestó evidentemente a Neruda o sea, digamos que los jóvenes escritores cubanos que acompañaban a la revolución en la isla lo estuvieran acusando a él de traición al comunismo eso fue muy eso provocó mucho desagrado y naturalmente Neruda es muy, muy reverenciado en el mundo nuevo Neruda pertenece al círculo del mundo nuevo Gabriel García Márquez también Emil Rodríguez Monegal le dedica a cada uno de los grandes escritores del BUM un número del mundo nuevo hay un número dedicado a García Márquez especialmente a 100 años de soledad hay un número dedicado a Paradiso del examen bueno, no es monográfico pero en la parte central son varias intervenciones por supuesto a Vargas Llosa y a Cortázar a pesar de que Vargas Llosa y Cortázar son como decían eran miembros del Consejo de Reacción de Casa de las Américas donde estaban atacando a Emil Rodríguez Monegal a Fuentes fundamentalmente bueno, ese ataque genera un gran alboroto en el epistolario porque todos se están escribiendo entre ellos y entonces convoca o sea, empiezan las reacciones de parte del mundo nuevo en el número siguiente al de Casa de las Américas donde aparece el ataque de Fornett Emil Rodríguez Monegal responde una de las acusaciones centrales que se hace y aquí ya entramos ya en el trasfondo político ya de la Guerra Fría es que la revista Mundo Nuevo está financiada por el Hilari se llamaba el Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales en París y el Hilari era a su vez un desprendimiento del Congreso para la Libertad de la Cultura que ya mencionamos aquí que era una una organización global que defendía la cultura occidental democrática aunque fue operada por algunos extrosquistas o excomunistas y que se contraponía al Consejo Mundial por la Paz que era una organización equivalente que manejaba que manejaban los soviéticos la red soviética ahí en la bibliografía tienen ustedes un libro que está dedicado expresamente a estudiar estas polémicas el de Patrick Iver Neither Peace Nor Freedom se llama ni paz ni libertad porque uno o sea la paz era como el concepto central de la red soviética mientras que la libertad era el concepto central de la red norteamericana bueno el Congreso para la Libertad de la Cultura como se sabe recibió siempre apoyo de la Fundación Ford y de la CIA y eso ya estaba bastante documentado para mediados de los años 60 y justo en medio de esas polémicas aparecen una serie de artículos en el New York Times que documentan en detalle el apoyo de la Fundación Ford y de la CIA al Congreso para la Libertad de la Cultura y al Hilari que editaba Mundo Nuevo entonces la acusación de Casa de las Américas es que la CIA estaba detrás de Mundo Nuevo entonces naturalmente la respuesta de Emil Rodríguez Monegal es para aclarar algo que no había que hacerlo pero él se tomó el trabajo de hacerlo que por supuesto que la revista no estaba dirigida por la CIA que el proyecto había surgido como una defensa de la una defensa del boom de la nueva novela latinoamericana que era cierto que había financiamiento de Lilari y que en ese momento lo fundamental del financiamiento venía de la Ford no venía de la CIA lo cual también era cierto pero era un argumento que para la parte cubana no valía porque la Ford también era según el punto de vista de La Habana una pantalla de la CIA y de la filantropía digamos del imperialismo de las potencias occidentales específicamente de los Estados Unidos también por supuesto ahí Rodríguez Monegal y también Fuentes en sus respuestas tratan de sacar el otro lado dicen sí pero ustedes nos atacan a nosotros pero muy contentos van a Santiago de Chile a reunirse a un congreso que como sabemos está financiado por Moscú o en México asisten a tal reunión o sea se evidenciaban y ahí tienen ustedes ahí tienen claramente la trama de la Guerra Fría digamos una gran una discusión muy sofisticada de alto nivel sobre la literatura la crítica la historia de América Latina acaba conectada por la confrontación entre los dos polos de la Guerra Fría Washington y Moscú sus redes intelectuales y culturales eso aparece desde el primer artículo de Fornet Contra Fuentes y ahí empieza la polémica que durará yo creo hasta 1972 vamos a dedicar otra sesión del curso al último capítulo de esa discusión que tiene que ver con la revista Libre otra revista que se lanza en París con financiamiento independiente financiamiento centroamericano no de la de la de la de la ni del Congreso para la Libertad de la Cultura que continúa la discusión con Casa de las Américas ahora aquí lo que es lo que es muy interesante es eso esa articulación creo yo del debate estético con el debate político y cómo se traduce eso bueno la Casa de las Américas entonces una vez luego de denunciar la ruptura se da a la tarea de replicar la idea del boom de Mundo Nuevo y de Rodríguez Monegal o sea y de contraponer a la idea de la nueva literatura latinoamericana que defiende que defiende Mundo Nuevo y Emir otra idea otra que sería la de la literatura la nueva literatura revolucionaria latinoamericana que veremos clarísimo en un ensayo bueno muy conocido de Roberto Fernández Retamar que se llama Calibán ahí está también en las discusiones que ya aparecerán a principios de los años 70 por una nueva literatura latinoamericana por una teoría de la literatura latinoamericana ¿no? ese es la este es el asunto luego está está el aspecto de el escamoteo o la o los juegos de fuerza que esas dos revistas establecen por controlar el campo intelectual latinoamericano y por decidir quién está de un lado y del otro que en algunos casos es muy problemático por ejemplo José Lezama Lima que vive en La Habana ¿verdad? su novela Paradiso es celebrada en Mundo Nuevo lo mismo que dos escritores cubanos exiliados Severo Sarduy y Guillermo Cabrera Infante y entonces parte de la estigmatización de Lezama y sobre todo de la estigmatización de Paradiso de Lezama a finales de los 60 tienen que ver con el hecho de que aunque él residía en Cuba era reconocido por Mundo Nuevo como un escritor del boom no tanto Carpetí sino Lezama entonces mucho esa fricción provoca que la reacción del gobierno cubano sea aislada a Lezama pero pasa también en el forcejeo por donde donde se ubican escritores digamos que por La Habana son considerados amigos de la revolución cubana como Vargas Llosa Cortázar y García Márquez los tres con mucha presencia en Mundo Nuevo sobre todo García Márquez y en menor medida Cortázar y Vargas Llosa entonces ahí hay una gran pugna que se nota en la correspondencia en casi todos los textos que veremos como muchos de los que veremos que vemos en esta discusión y en las que siguen si Carlos Fuentes de ello es el escritor latinoamericano del grupo central del PUM que se distancia más temprano y de un modo más radical con la revolución cubana desde el año 66 la respuesta que él da a Fornet en esta correspondencia él no la quiso publicar porque recordemos que en esa fecha Vargas Llosa y Cortázar pertenecían al Consejo de Reacción de Casa de las Américas viajaban a La Habana y a Fuentes no va a viajar más y García Márquez es un caso muy curioso él está muy distanciado pero tampoco se proyecta públicamente como un crítico de la revolución cubana sin embargo está muy unido a Rodríguez Monegal durante todo el tiempo que dura la Reventa Mundo Nuevo y eso es una señal de su distanciamiento con la revolución cubana en esa época que proviene de algo que ya mencioné una vez que es de su salida de prensa latina de la agencia de prensa que había creado Masetti a principios de los 60 en Nueva York cuando viene el primer giro claro hacia una alianza con los soviéticos y hacia el marxismo a principios de los 60 García Márquez renuncia a prensa latina por eso entonces hay cartas y documentos que están en el archivo de la Universidad de Austin donde él dice que la razón de su ruptura es porque la política cultural de la revolución cubana está siendo dominada por marxistas ortodoxos pro soviéticos y él defiende un socialismo diferente al de Europa del Este y la Unión Soviética esa es la razón entonces aquí vemos esa disputa me parece que es muy interesante estudiar para para avanzar un poco en esas conexiones articulaciones o incluso fricciones entre la idea literaria y política de la nueva narrativa latinoamericana en los años 60 o sea como ven se trata de alternativas o elecciones que hay que tomar en el campo intelectual desde el punto de vista estético y desde el punto de vista político o sea si hay un autor vamos a empezar a usar los términos más adecuados si hay un autor que está canonizado por mundo nuevo entonces ese es un autor que pertenece a un bando de la guerra fría entonces quiere decir que hay que proponer un contra canon del pum de la nueva novela latinoamericana desde las revistas revolucionarias que es lo que lo que intenta hacer la casa de las américas intenta hacer también marcha en tiempos de rama una un no una un pum alternativo por ejemplo rama que es muy bueno me estoy adelantando porque lo veremos en el en el debate rama rodrigo rama propone una nueva narrativa diferente a la de mundo nuevo y diferente también a la de casa de las américas él se interesa en salvador garmendia el escritor venezolano en david viñas el escritor argentino que también formaba parte del consejo de redacción de casa pero que no pero que no estaba digamos en la en la línea central de los autores que destaca fernández retamar y otros críticos de casa ahí está ahí está en algunos casos hay como una cohabitación que es muy interesante es fascinante los dos casos emblemáticos de esa cohabitación digamos está con un pie en casa de las américas y otro en mundo nuevo quiere decir un pie en parís y otro en la habana son cortázar y vargas llosa los dos están ahí en cuba bueno en cuba había entonces no había un ministerio de cultura había un consejo nacional de cultura que era lo que era antes el instituto de cultura que sí era un organismo que centralizaba buena parte de la política y la gestión cultural también hay que recordar que a partir del año 65 con la creación del comité central del partido se crea un aparato ideológico dentro del partido comunista que no existía antes y en cuba como en todos los socialismos reales de europa de la unión soviética hay siempre como una superposición de roles entre el aparato ideológico del partido que se dedica a las ideas digamos y la administración de la cultura ahí siempre hay un conflicto también hay que recordar existe la unión de escritores y artistas de cuba que ya lo mencionamos aquí desde los primeros años de la revolución que es una asociación bueno ahora se le llama asociación civil pero en el orden constitucional cubano en realidad es una organización social del estado que reúne a todos los escritores y artistas del país digamos que esas son las instituciones básicas de la de la política cultural ahora en la gestión cultural ya intervienen las otras instituciones y algunas en estos años lo hemos mencionado varias veces aquí con una relativa autonomía como el instituto del cine el ICAIC o Casa de las Américas Casa de las Américas aquí en esta discusión por supuesto se está proyectando las ideas centrales del aparato ideológico del partido del comité central eso está clarísimo Roberto Roberto Fernández de Amar que es la principal figura de Casa llega allí después de un acuerdo del comité central del 65 y hacia el exterior está muy coordinado su trabajo con los organismos que tenían que ver con la con el fomento el apoyo a las guerrillas latinoamericanas el desarrollo de la izquierda marxista revolucionaria en América Latina Casa de las Américas que está muy coordinada con eso pero en otros aspectos es también un espacio de relativa autonomía sigue siendo una revista que apuesta por la crítica esa posición que vimos en el debate sobre la intelectual y la sociedad que defienden Fornet Desnoes Dalton algunos de estos escritores están discutiendo que dicen no pero tiene que haber un margen para la crítica incluso que le lleguen a dar alguna 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 credibilidad a la idea del intelectual como conciencia crítica las tesis estas del Congreso Cultural de La Habana todo eso se sigue manejando en Casa de las Américas más o menos hasta finales de los años 60 y ya a principios de los años 70 viene el cierre con el caso Padilla que veremos también en el curso todo esto es anterior al caso Padilla pero se empalma con el caso Padilla al final todo desemboca en el año 71 de una forma u otra que cuando estalla el caso Padilla pero esto sería en esencia la polémica no sé seguramente creo que a lo mejor la mayoría no leyó pero a lo mejor alguno de ustedes pudo leer algo de la introducción que nos hizo Idalia Morejón entonces a partir de ahí armar una discusión para luego hacer una introducción del debate próximo que ese sí espero que podamos leer mejor porque se lo voy a mandar en esto hoy en la tarde no sé si alguien pudo leer algo sobre la sobre el sobre el el fragmento de Idalia Morejón ¿cómo? el de casa exacto a ver ¿qué puede ser? es más que nada la lucha del intento del editor de Nuevo Mundo o de Timar sobre mis pacientes de casa y por ejemplo todo esto es muy interesante porque las agres que se enviaban uno a otro y todo esto como que a través de los editores pues como que lo que comentan ustedes hace rato se formaban bandos y cada bando por ejemplo le decían que eran las pidas de la silla que gravísimo fíjate que tú dices algo que es muy interesante que tal vez valga la pena traer a la discusión y que a mí nunca me ha quedado claro cuál es la posición de Idalia Morejón aunque creo sí sé que es la posición de Claudia Hilman y no la posición de Patrick Iber y otros que están involucrados en la discusión que es que si Mundo Nuevo se debe pensar como una alternativa a Casa de las Américas o si tiene un origen propio dentro del campo intelectual latinoamericano es decir si surge para confrontar a Casa o si tiene otro origen que es lo que dice Patrick Iber más bien Casa es la que confronta a Mundo Nuevo Mundo Nuevo no aparece enemistada con Casa de las Américas al revés la invitación a la revista se la hace hay una invitación oficial que envía Rodríguez Monegal a Casa de las Américas a casi todos los escritores cubanos involucrados empezando por Carpentier a todos les escribió Rodríguez Monegal con la idea de la revista yo creo que el origen era más bien como compensar o superponer los proyectos tratando de sobrellevar una coexistencia pacífica digamos sin conflicto pensando en que desde París el rol de Mundo Nuevo tenía que ser más en el sentido de la proyección de la literatura latinoamericana hacia Europa y destacar mucho este papel de la importancia de traducir a los narradores latinoamericanos pero naturalmente eso no fue posible desde el primer momento estalla el conflicto lo que quiere decir que en efecto había una diferencia ideológica profunda si allá querían la circunstancia en la que se puede y se se discute en esta semana es lo que se llama un polémico que es la circunstancia personal en la lectura de las cartas de las cartas y no se muestran allá de la mundial este y pues por ejemplo en digamos de la polémica tanto de la política de de cerca de las cartas de las cartas de las cartas buscando colaboración y que es un próximo viaje este pues como en un principio o sea las cartas tienen un tono como un peso estructuoso y así y va pasando bueno va siguiendo todas las contestaciones y pues se va eliminando ese tono claro si se vuelve cada vez más agresivo unos y otros claro si porque o sea la mitad de las cartas de la toma pues califica a este mil de la de la autonomía de descalificación sí eso es muy notable sí adelante sí a mí me parece muy interesante la forma o sea más allá de las circunstancias en las que se se situó la política que el gobierno no es el muchazo una forma de la ideología que se ve directamente con la cultura y que se tiene una idea de la cultura y la idea de la cultura de la vida y también aunque hablan de tener una libertad de creación cuando atenden contra esta cultura pues sí una cultura como más pura pues es un desreprimido pero creo que eso ha perdurado o sea si se puede hacer una comparación a lo largo del tiempo con esta idea de lo que es la cultura revolucionaria así es esa es la esa es la gran discusión que está de fondo aquí una pregunta sería también si la si el mundo nuevo apuesta realmente por una idea pura de la literatura aunque como sabemos el énfasis estaba puesto en las cuestiones de estilo o en las técnicas de narración pero a mí a Rodríguez Monegar le fascinaba y es parte de su gran de su gran amistad con fuentes el trabajo con las temporalidades o sea con la idea de que muchas veces la narrativa histórica no era solo parodiar una dictadura del pasado sino superponer los tiempos de los países como siempre hizo fuentes en su narrativa y como él creía que lo hacían también Carpentier y Lezama entonces le dedicó mucho espacio al tema de la temporalidad en la literatura latinoamericana como ven es un podemos decir un aspecto técnico un poco de la crítica literaria o del diálogo entre literatura e historia y no necesariamente volcado a su idea del compromiso político en el presente ahora si revisamos en detalle la revista Mundo Nuevo creo que es algo que no se enfatiza tanto en el texto de Idalia Morgon pero sí en el de Patrick Iver veremos que desde el principio Mundo Nuevo también es una revista que podemos llamar de izquierda ¿por qué? imagínense ahí dedican artículos contra la dictadura brasileña del golpe del 64 contra Joao Goulart artículos contra la guerra de Vietnam la intervención de Estados Unidos en Vietnam artículos contra el militarismo latinoamericano varios artículos sobre el problema del subdesarrollo la pobreza la desigualdad entonces estamos el repertorio ideológico del mundo nuevo también es de izquierda ese es el punto central del libro de Iver de Neither Peace Nor Freedom estamos en presencia de una fractura dentro de la izquierda latinoamericana y no como un choque que sería la reproducción binaria de la guerra fría a nivel global porque no tenemos a nadie en el mundo nuevo que esté defendiendo el anticomunismo las dictaduras de derecha el catolicismo conservador no hay eso son socialistas también pero con otra con otra vez bueno más que izquierda no es como catabolación como el presidente del grupo de plural vuelta o sea no liberal porque ahora se conforma con el liberalismo más que la libertad es una izquierda como que sea las políticas creo que no creo que hasta plural sí pero yo no incluyo a plural dentro de la deriva liberal del grupo de paz vuelta sí pero si si revisamos plural a principios de los 70 veremos que sigue siendo la revista socialista el giro al liberalismo y después al neoliberalismo y al neoliberalismo viene con vueltas yo no creo que no el mundo nuevo imagínense el mundo nuevo tiene bueno estudios sobre el 68 sobre el mayo francés sobre la primavera de praga bueno ahí claro desde un punto de vista de la izquierda prosoviética dirían esos son revisionistas digamos pero había mucha simpatía por la por las disidencias de Europa del este pero yo creo que es una causa todavía compartían las izquierdas una siempre había una gran conexión con la izquierda francesa intelectual francesa especialmente del grupo Telquel saben de Julia Cristeva y todo el grupo de los de la de la eso por un lado y en Nueva York con el grupo del Village Boys de Norman Mayer Susan Sondag es decir estamos en los ambientes de la izquierda occidental. O sea, el mundo nuevo se inserta ahí. Ahora que comentas eso, se me hace interesante cómo se reflejan los nombres de cómo un mundo nuevo es como esta proyección hacia Europa, Estados Unidos, que quieren vivir y que tienen un diálogo con todos sus doctores y que pues son, incluso ellos viven en diferentes parques y están en contacto. Están en Londres, en París, sí. Mientras Casa de las Américas es más de casa, yo hacia América Latina. Así es. De La Habana hacia América Latina como un proceso de articulación de redes intelectuales que acompañaría la radicalización marxista de las izquierdas, las guerrillas, los partidos socialistas. Eso es Casa. Y Mundo Nuevo está como haciendo un viaje al revés, tratando de conectar a la intelectualidad latinoamericana de izquierda con las izquierdas occidentales, con el mundo previo al 68 y del 68. Hay mucho de ideología libertaria, saben, aquí, feminismo, defensa de los derechos de los homosexuales. Se nota claramente en los textos que dedican a Sarduy, a Lezama, a Manuel Puig, escritores gays. Eso es algo que jamás veremos en Casa de las Américas. En Casa de las Américas es al revés. En Casa de las Américas tenemos una visión homófoba de la cultura latinoamericana, especialmente de la cubana, y persecución, como recorremos. En estos mismos años es que tenemos el fenómeno de las UMAPs, que hemos hablado aquí, las unidades militares de ayuda a la producción, que son campos de trabajo para los homosexuales, entre otros, porque llamaban antisociales. Entonces, hay una discordancia entre lo que sería una izquierda socialista muy ligada todavía al paradigma soviético, al marxismo-leninismo de corte soviético, y la nueva izquierda occidental. El Village Voice, Monthly Review en Nueva York, New Left Review en Londres, que están muy amigos de Fuentes y Vargas Llosa que residieron en Londres, todo el grupo de Barcelona, de Carlos Barral, de los que rodeaban la editorial C. Barral, que eran, como sabemos, todos antifranquistas. O sea, eran de la izquierda barcelonesa, los Barral, Esther Tusquets, después Jorge Heralde. Ellos eran los que estaban publicando la literatura disidente contra el franquismo en Barcelona. Y esa es la red que conecta a los escritores latinoamericanos allí. Por eso, otra vez, la tesis de Ivory es muy convincente. Esto es una fractura dentro de la izquierda latinoamericana. Una corriente más libertaria o socialista no pro-soviética y una, sí, socialista, marxista, marxista, soviética desde Cuba. Es muy complicado. Bueno, yo estaba pensando como, este es un paréntesis, este es un buen ejemplo entre, pues, lo que es la disputa entre la izquierda marxista y la izquierda liberada, lo que en algún momento era detachado por la izquierda marxista por un liberalismo democrático imperialista, ¿no? Exacto. El hecho de tener estas conexiones intelectuales con otras partes del mundo no es visto como algo positivo sino probablemente negativo. No, obviamente, el imperialismo. Sí. Incluso, o sea, este liberalismo democrático está solo en los Estados Unidos porque es visto con pánico, con mucho recelgo. Aunque aquí, por ejemplo, en las redes y en los discursos, o sea, el liberalismo democrático, yo creo que hay que distinguir los niveles, el liberalismo democrático como ideología oficial doméstica de los Estados Unidos como ideología global del imperialismo. Esto de que Estados Unidos interviene en Vietnam para, en nombre de los valores de la democracia en contra del comunismo o en Corea, ¿verdad? O en el Congo o en cualquiera de los países latinoamericanos, ¿verdad? Como cuando apoyaron precisamente los norteamericanos el golpe contra Joao Goulart como van a apoyar después el golpe de Pinochet contra Allende, digamos. Es el liberalismo democrático que se invoca para justificar acciones imperialistas. Pero yo creo que estos escritores en ningún caso están suscribiendo ese imperialismo. Al revés, ellos son críticos del intervencionismo norteamericano en América Latina, del golpe contra Goulart. En libre, porque no le toca a Mundo Nuevo que ya se disuelve. No es que ese Mundo Nuevo no es que se disuelve, sino que Emil Rodríguez Monegal renuncia por estos escándalos. Deja la revista y la revista sigue pero el grupo originario se va y se van a Libre que es esta otra revista. La revista Libre es una revista de solidaridad con Allende en Chile entre el 71 y el 73 y después lo que están apoyando es el movimiento de unidad popular en Chile. Entonces, o sea, es un tipo de, cuando yo digo libertario no es lo mismo libertario que sea que liberal. Yo lo digo por la perspectiva que tiene incluso Casa de las Américas para quitarla, porque ahí hay que llegar a eso, no tiene que ser metiendo lo de la CIA o de los financiamientos, que es un arma que impere, esta revista ya se está comentando en un arma que tiene el imperialismo para... y cuando buscas ves todas las revistas durante los primeros dos años de la polémica en el 67 es muy difícil encontrar un discurso contrario a la Revolución Cubana, pero sí tienen escritores como Guillermo Cabrera Infante que ya empiezan a posicionarse contra la Revolución Cubana y entonces, claro, nada más la presencia de Cabrera Infante y de Severo Sarduy que son vistos por La Habana como enemigos de la Revolución ya marca un punto. Entonces, se le atribuye a Mundo Nuevo una identidad que no... desde La Habana una identidad que no tenía propiamente, ¿no? Y eso, sí, sí. Pero le convenía a este grupo radical tan reaccionario que tenía el aparato de la Revolución Cubana le convenía tener esos elementos como enemigos, o sea, ya existían individuos que podían como foderizar muy buena pregunta. Yo no sé qué, no sé qué, creo que a unos les convenía y a otros no. Por ejemplo, al grupo más de casa y de los intelectuales cubanos más interesados en que Cuba y los escritores cubanos integraran el CUM, porque eso también lo había, había como un intento de que la literatura, la mejor literatura cubana se difundiera a nivel global cómo se difundían las novelas de Gabo o de Fuentes o de Vargas Llosa y eso pasaba ya con Carpentier, pero como resuelve, no les pasaba, pero ellos pensaban, pero claro, como no les gustaba, les ama, porque era un escritor católico homosexual que veían como conservador, entonces no interesaba y los otros que ya estaban fuera, estaban ahí, pero Fernández Retamar y Fornette y otros en algún momento expresan su malestar con el hecho de que haya una exclusión de tantos escritores revolucionarios de la plataforma del mundo, o sea, que ellos también quieren formar parte de esa plataforma, hay una queja de exclusión, digamos, que Mundo Nuevo se interesa nada más en Carpentier, en Lesama, en Severo Sartuí, en Cabrero Infante y no en Jesús Díaz o en Lisandro Otero, en el mundo de Noé, y otros escritores que ellos consideraban revolucionarios y que estaban en la isla y que estaban siendo como relegados, o sea, que hay de los dos. Ahora, en cierto aspecto sí convenía porque, en efecto, el posicionamiento del grupo cubano refuerza las alianzas dentro del campo socialista con la Unión Soviética, con Europa del Este, o sea, se le ve que están plantando cara al imperialismo en el terreno de la cultura, porque es así como se ve, digamos, la Guerra Fría se ha trasladado del terreno militar y político e ideológico al campo de la literatura y entonces hay que partir, el espacio literario latinoamericano hay que partirlo en dos, unos están de un lado y otros del otro, con la peculiaridad de que el otro lado tiene una identidad de izquierda también, pero de otra izquierda, que es a lo que habría que dilucidar. Lo que no quiere decir tampoco, y esto me parece interesantísimo, que en La Habana no hubiera también actores dentro del campo intelectual que querían y estaban más identificados con esa izquierda, por ejemplo, todo el grupo que varista, todos los que rodeaban al Che Guevara pertenecían a la nueva izquierda, no a la izquierda pro-soviética y el grupo de pensamiento crítico que hemos mencionado aquí varias veces, que es este grupo de marxistas cubanos que encabezaba Fernando Martínez, todos ellos estaban conectados con las mismas redes del mundo nuevo, es decir, seguían Telquel, seguían el Ulet Review, seguían el Village Voice, sí, claro, tenían su propio acceso, entonces quedan como descolocados en este conflicto y eso explica el cierre del pensamiento crítico también, ellos se quedan, si desde La Habana hay una ofensiva digamos, contra esa nueva izquierda del 68, entonces pensamiento crítico no encaja bien ahí, todo esto tiene mucho que ver con una paradoja que hemos mencionado varias veces aquí que es que Cuba, la Revolución Cubana es un símbolo y un referente de la nueva izquierda en las capitales occidentales y a la vez la nueva izquierda es descalificada por el discurso oficial cubano, la nueva izquierda se ve oficialmente desde el 68 claramente se ve y bueno, lo de mayo del 68 se ve como un movimiento revisionista de extremistas de izquierda antisoviéticos, vamos a ponerlo así, todos esos calificativos eran negativos, ¿no? revisionistas, extremistas, oportunistas, antisoviéticos, todo eso era para descalificar a la nueva izquierda, poco que el mismo lenguaje que la Unión Soviética se usaba para atacar a Trotsky y a la oposición de izquierda de los años 20, es más o menos el mismo lenguaje, entonces el 68, mayo del 68 el movimiento Praga, todo el movimiento libertario y los intelectuales que defendían esas posiciones, especialmente el grupo delquel son atacados, bueno, lo veremos en Calibán de Roberto Fernando Tamar que hay todo un párrafo entero que es contra Sarwui pero también es contra Terquel cuando él habla del mariposeo neobartesiano de Severo Sarwui y entonces es lo que le está atacando el postestructuralismo y en otros ensayos también. ¿Ya se volvió un mundo de los demás? No, no, no vivíamos. Ahí es donde está esa complejidad que habría que analizar con mucho cuidado. Tu pregunta es muy buena, ¿a quiénes convenía, a quiénes no ese posicionamiento oficial de Cuba? Por ejemplo, yo creo que evidentemente no convenía al grupo de pensamiento crítico, que lo que quería también quería avanzar un diálogo entre la revolución cubana y la nueva izquierda. Digamos, que hubiera mayor comunicación con el grupo de pasado y presente de Aricó en Argentina o con ERA y siglo XXI en México donde la nueva izquierda era lo que más interesaba y por supuesto con New Left Review y con las otras. O sea, ese posicionamiento tan rígido de Casa de las Américas contra Mundo Nuevo como que derribaba puentes y cortaba el diálogo que algunos jóvenes en Cuba querían tener con esos elementos del 68. El tema, siempre en el campo intelectual cubano el tema de las sexualidades, el tema racial, siempre estuvo atravesado por ese conflicto porque había una comunidad gay que se identificaba con las tesis de la nueva izquierda igual que había una comunidad negra y mulata que intentaron obtener sus propias publicaciones como la revista El Puente que hemos mencionado aquí que fue cerrada también la editorial el grupo editorial El Puente de José Mario y otros escritores que lo cierran más o menos por estos mismos conflictos o sea por una división con la misma generación pero más oficial y en esos ambientes de la comunidad gay de la comunidad negra y mulata en Cuba las ideas que se seguían eran las tesis de la descolonización las tesis del postestructuralismo francés muchos de las ideas del Village Voice y de la izquierda neoyorquina eso era lo que atraía a esos sectores entonces ellos se están enfrentando digamos a un establishment cultural en Cuba que califica todo eso como revisionismo de izquierda o sea como extremismo de izquierda ese choque digamos entre la izquierda vamos a decir pro soviética y la nueva izquierda yo creo que es la sí yo creo que como que una de digamos de las líneas problemáticas en los 60 es que en general no solo en la vida en la vida la gente es como que muy amplia de pensamiento de diversificación etcétera en el mundo y en América Latina como que la producción cuando digamos que habla también en la época es como que algo que pasó muy amplio de posibilidad de pensamiento de identidad de izquierda de posibilidad de crítica lo que va pasando es que esa razón de cierta forma se va cerrando en Cuba y se va abriendo a la vez en América Latina y choca en algún momento esto bueno en muchos momentos esto va a chocar no solo un nuevo caso a otras revistas personalidades etcétera van a haber un tipo de choques mientras se va cerrando el tema se va abriendo en América Latina después de en ese tema se cierra en el mundo pero en el caso y en un mundo yo creo que la idea de tal vez no tan declarada tal vez lo va pasando a partir del 66 se lo va como que demostrando pero si tiene como una idea un poco de no establecer una contrapartida en el caso de las Américas pero si como que establecer un otro es decir como que diversificar un poco y eso se trata mucho porque aquí está también si haya de todo mucho la profundencia pero no se retoman las presentaciones en un mundo que sigue en un mundo también y es interesante ver con el primer número que pone la habla de que la revista no va a hacer una revista aunque está financiada digamos por etcétera pero si va a hacer una revista que no va a responder y él va a escuchar desde el principio a un gobierno a un partido a una capilla que es una de una fase que hace que en Cuba del problema de las patillas intelectuales etcétera y él va a explicar eso como un mundo nuevo va a establecer su propia pero él va a decir como que va a tener una autonomía muy fuerte en cuanto a seguir una línea digamos intelectual literaria principalmente e incluso después en otro número él dice como un mundo nuevo es la selección del mundo nuevo lo declara es responsabilidad de su entonces incluso lo deja claro y eso es muy interesante porque en las cartas que él en las cartas que él sabe en este fragmento todo el tiempo aunque y una pista que tal vez era de que si él sabía que iba a pasar al lado de uno al escribir las cartas porque a veces le invita a un jurado a las tartaneras y pasa como casi un año lo que él le envía por cartas a la mar y todo el tiempo yo creo que la misma idea esa de que es algo que creo que su preocupación siempre es que el club llegara a Europa lo que llega a todo el club y las cartas uno de los que más nos da es que en el fondo lo que más me interesa es que el examen de la gran preocupación de que todo lo que está pasando demita que si es un sector cubano y esa digamos esa polémica entre que más bien también está crítica de casa uno no porque no no porque sí 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 hace una respuesta rodríguez bonegal después del ataque de sí 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 no es un otro tono claro el que no responde fuentes pero vargas vargas así por correspondencia así discute con roberto claro y aquí se nota también cuando va a la gama se está Fernando como dice Moreno pero sí en cierta medida digamos que esta polémica es y al final siempre criticamos digamos los estudios enfocados siempre se critica paranoicamente todo lo que es financiado por la CIA y la y la etcétera pero casa de las américas sí es por supuesto es autónomo pero solo es autónomo porque ya estaba comprobado que la autonomía nunca iba lo que no pasa en América es autónomo porque está de bar y lo que no pasa en América está en esa manía es lo que está comprobado que no va a pasar nada nunca es una institución del estado cubano que como sabemos es un estado subsidiado por el por el por el sobre todo a partir del 71 pero por los soviéticos desde los acuerdos del año 60 o sea que hay una conexión son recursos digamos del campo socialista de la unión soviética de Europa del Este sí eso es lo que adelante a mí me interesa ver la crítica literaria de las procesas polémicas la crítica literaria también está atravesada por las naciones así es hay un surgimiento hay un surgimiento de un lenguaje nuevo en la literatura del mundo pero también procesos históricos novedosos y entonces como los críticos literarios realmente vamos a ejercer su trabajo de estudio de los textos sobre las obras en este contexto me llama la atención como si fue la liberalización como de qué lado está si es sobre lo que eso sucede también en la crítica el ejemplo de Rodríguez Minera con Juan de la Tamay es claro se defiende la forma nos vamos a estudiar la forma de hablar a los autores por el lenguaje por la población del lenguaje o bien por su filiación política y es que bueno me parece es muy interesante que la advertencia que hace Ángel Ramos la Rata Mar sobre digamos el peligro que representaba Rodríguez Congegal porque hay una política previo en el 64 me parece sobre el siglo de las luces donde Rodríguez Monerano está tratando de valorar el lenguaje el manejo del tiempo eso le interesaba mucho a él digamos la circularidad del tiempo como pero fue problemático y desde ahí se le empezó a llamar un agente de la CIA su respuesta de la crítica sobre el siglo de los dos fue bueno a raza como incertidumbre si la CIA la respuesta de este rango si porque aquí entre paréntesis en realidad las primeras acusaciones contra mundo nuevo provienen de marcha de la época de Rama siendo Rama director utilizando la información del New York Times y después las asume Casa de las Américas eso lo veremos cuando hagamos esas vidas paralelas de Rodríguez Monegala y Rama no solo para llamar la crítica literaria y cómo su posición por un lado la pista revolucionaria comprometido por su filiación por la revolución con la cultura política por el otro la libertad la crítica que es la defensa de un problema con legal libertad de a partir del valor estético de la obra sí ahí está sí eso es fundamental y fíjense que eso llega a algo más algo a un nivel superior de lo que podríamos llamar crítica literaria que es la teoría de la literatura latinoamericana o sea en el campo intelectual latinoamericano empieza a hablarse de una teoría de la literatura latinoamericana habla Rama habla Fernández Ratamar habla un autor no sé si lo conoces Carlos Rincón que escribe sobre eso también la teoría y entonces el conflicto de la guerra fría y específicamente el conflicto de mundo nuevo y casa llega al plano de la teoría en los textos de Fernando Ratamar es clarísimo y en los de Carlos Rincón también es o sea no el rechazo a la nómina del boom que propone Rodríguez Monegal tiene que ver con la idea de que la teoría de la literatura latinoamericana de Rodríguez Monegal está mal planteada porque está dejando a un lado el realismo social y el compromiso político con la revolución ese es el punto y no se puede hacer eso porque tú no puedes no puedes excluir excluir de la nueva literatura latinoamericana a una literatura realista que no juega con estas innovaciones formales que entiende que esas innovaciones formales que vendrían siendo como de la vanguardia bueno recuerden lo que decía Fornette los puestales de la forma la vanguardia que sé cómo es todos esos juegos a la literatura de Marquerito Urán o de John Dos Pasos o que sean de izquierda no importa todo eso era parte del formalismo de la cultura burguesa de la degradación de la cultura de la degeneración es una idea es curioso porque es una idea que se vuelve anti-vanguardista desde el punto de vista literario para reforzar el vanguardismo político se entiende ¿no? esto bueno es que eso que mencionaba yo creo que están como los tres puntos de la crítica de los asistentes sería un lado la casa de las amigas que es la más radical o sea caminar con un asistente en medio yo creo que estarían cerrados sobre todo porque está como que si le ha dado la asterística si está ahí como y propone lo que es un punto de transcomplicirse transcomplicación y de la literatura que da relevancia a la sociedad pero siempre también relacionados con la estilística dejando un lado y lo diría que podría lo que espera que era que daba mucha proponeración de estilística por la influencia de Pitzel que llegó aquí a México a toda esta escuela germánica filológica así es de Belen y de Pitzel que era otra forma de vivir la literatura que todo ahí pereza más juntas incluso y que es como los puntos como se enfoca el análisis literario y yo creo que también depende mucho de cómo le interesa a uno acercarse a la obra literaria y que se contrapone entre estos tres juegos tiene cuentas de ver la literatura está muy bien yo estoy de acuerdo con la posición de Rama es una posición intermedia muy compleja muy rica para investigar y estudiar porque fíjense que él bueno por supuesto critica a Rodríguez Monegal y dice no estás dejando fuera a una periferia del boom que no es la que porque Rodríguez Monegal también hablaba igual que Donoso del mini boom o del micro boom y el post boom o sea todo eso que sonaba peyorativo pero Donoso es el que lo hace más que serían toda esta la nueva generación Arena Sarduy todo ese grupo pero Rama decía en efecto están dejando de lado una literatura realista rica muy bien trabajada Carmen Díaz y otros escritores y en eso tenían razón al final la propuesta del boom de Rodríguez Monegal es muy rígida con un tipo de literatura política interesante de los años 60 y 70 que hay que rescatar incluso los criticamos también con ti y caminos así era que lo que es un canon muy rígido que estaba bastante mucho en las del mismo público y en Francia y en la academia norteamericana recorremos que él era profesor de Yale y estaba haciendo toda esta labor en París ahora yo realmente si pondría muy en duda la definición del canon crítico de Rodríguez Monegal en la derecha eso no lo veo por ningún lado pues muchos de los temas incluso de los temas que él involucraba en la crítica están ligados también a los procesos de descolonización contra las dictaduras militares bueno él también fue un crítico de las dictaduras militares o sea no había una bueno es verdad que él fue un gran estudioso de Borges pero él cuidaba muy bien la ubicación de Borges dentro del PUM lo colocaba en una paternidad ahí junto con Rulfo y otro era otro otro punto y fíjense que esa posición intermedia de Rama se refleja también en la en el otro sisma que vendrá y que estudiaremos que es el del caso Padilla que está conectado con esto o sea la posición de Rama igual que la de Gabo igual que la de García Márquez es contraria a lo que le están haciendo a Padilla pero contraria también a posicionarse públicamente contra la revolución cubana es otra manera de la 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 pero también se hace crítica pública y firma la primera carta pero no la segunda pero Rama no está de acuerdo con eso él hace sus propias intervenciones pero no quiere aparecer digamos dentro del grupo central de intelectuales latinoamericanos que le reprocha a Fidel Castro el arresto de Padilla eso siempre esas posiciones igual que Viñas tiene una posición así muy interesante decir no yo discuto esto con la con Fernández Retamar y con los editores con sus amigos cubanos como él dice y hay una serie de cartas donde demuestra que en efecto sí él está reaccionando contra el autoritarismo cultural en Cuba pero se opone a inscribirse en las críticas públicas porque él entiende que todo eso son campañas que favorecen la política de Estados Unidos contra la revolución cubana eso lo vamos a ver así en detalle aquí este aspecto ya con esto ya introduzco el tema de la próxima sesión el aspecto específicamente estético y literario digamos sin excluir el político el ideológico el primer momento en que uno puede ver que en la polémica se instala en el centro de la discusión la cuestión estética y literaria será la polémica que veremos ahora el próximo miércoles que es la polémica entre Oscar Collazo Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa está muy conectada con todo esto porque Oscar Collazo desde Marcha y desde Casa de las Américas él será recordemos escritor colombiano que luego de la crisis de Casa de las Américas por todo esto por todo esto y por el caso Padilla naturalmente ya no podían seguir en Casa de las Américas personas como Ángel Rama o Julio Cortázar o Vargas Llosa Cortázar que queda mejor parado pero también está medio en crisis y quien ocupa un lugar central en esa Casa de las Américas después del sisma es este escritor colombiano que dedica varios ensayos al tema del boom de la literatura latinoamericana confrontando directamente el proyecto de Rodríguez Monegal más o menos en la misma línea de Fernández Ritamar pero destacando no tanto a autores cubanos sino a otros autores latinoamericanos y lo que hace Collazo es defender abiertamente lo que él llama el realismo social como plataforma estética de la nueva literatura latinoamericana y cuestionar el vanguardismo lo que cuestiona es directamente el vanguardismo la innovación formal los juegos con las temporalidades los juegos verbales las parodias el mundo de los transvestis o de las saben el mundo de Severo Sacuí o de Donoso de los cabarets y de la novela urbana esta que él entiende como una novela decadente todo eso todo eso lo incluye dentro de una plataforma estética que es reprobable desde un punto de vista político pero que debe cuestionarse también desde un punto de vista estético desde la defensa del realismo social yo creo que nunca usa el término realismo socialista yo creo que ahí hay una astucia retórica tanto de Oscar Collazo como de Roberto Fernando y otros críticos de no suscribir directamente el realismo socialista pero llamarle al equivalente del realismo socialista en Cuba llamarle realismo social en América Latina entonces claro el ataque es tan virulento que Vargas Llosa que todavía está en Casa de las Américas responde y entonces defiende la nueva literatura defiende a Fuentes lo mismo que Cortázar los ataques de Collazo fíjense que no sé si llamar ataque porque lo de Forresti se puede llamar ataque es decir el mundo nuevo está una revista del imperialismo está financiada por la CIA o es de la CIA porque a veces se hacían esas distinciones una revista de la CIA es algo realmente inverosímil pero es decir una revista de la CIA en el caso de Collazo no entra en el tema del financiamiento creo que a lo mejor en algún momento lo menciona pero ataca fundamentalmente los proyectos más innovadores más renovadores de la nueva narrativa ataca muy fuertemente a Cortázar estamos hablando de figuras clarísimas de la izquierda todavía miembro del Consejo de Reacción de Casa ataca a Cortázar ataca a Fuentes no por lo que dice Fuentes en el Pen Club de Nueva York sino por sus novelas especialmente Cambio de Piel le parece a él que es la decadencia o sea que ese tipo de juegos formales es la novela que quiere el imperialismo para América Latina y entonces todos estos términos de alienación enajenación degeneración que era un término que se usaba aquí lo mencionaba alguien una de las chicas que hablaba de la cultura degenerada que era un argumento que se usaba en la época de Zanov en la Unión Soviética para atacar el vanguardismo occidental todas las vanguardias plásticas y culturales muy duro contra Fuentes especialmente contra Cambio de Piel muy duro naturalmente contra Rayuela de Cortázar que ve como el modelo básico de la novela innovadora formalmente de la antinovela o de la de la de la discusión del género de la puesta de la discusión del género y dice dice algo bueno ustedes lo verán en un momento dice eso todo es por un exceso de influencia de Joyce y dice claro es un problema de que esta idea de que la novela debe reinventarse como género a él le parece un disparate que lo que hay que hacer la novela latinoamericana debe seguir la tradición realista del siglo XIX y que tiene su desarrollo entre los novelistas rusos que le pone como modelo contra Fuentes contra Cortázar y contra Vargas Llosa también en menor medida porque él dice algo interesante él dice Vargas Llosa en realidad es de estos escritores el más tradicional el más realista pero repite una crítica que le hará Ambrosio Forneta a Vargas Llosa también en Casa de las Américas todo eso yo creo que está citado en la novela de que en la Casa Verde Vargas Llosa trataba de salirse digamos del modelo narrativo que le había dado tanta fortuna en la ciudad de los perros y los cachorros y lo que hacían era invitar a Vargas Llosa a que se mantuviera en el realismo como que no se fuera de ahí y que no intentara hacer una innovación formal como la de Cortázar y Fuentes y otros esa es más o menos la sugerencia lo que fue muy interesante fue la reacción de los tres y eso lo verán en la polémica especialmente de Cortázar y de Vargas Llosa el ensayo de Cortázar es otra vez esta defensa muy abierta del derecho del escritor latinoamericano de innovar formalmente de producir una de investigar sobre nuevas técnicas en la narración y por el camino porque ahí si ya cuando la polémica se va calentando ahí si va pasando lo político al centro deja de ser un debate sobre las formas de la novela latinoamericana para volverse otro debate más sobre el compromiso del escritor en un momento se le cuestiona a los tres a Vargas Llosa Fuentes y a Cortázar residir en Europa especialmente a Cortázar residir en el país y ahí veremos con una enésima defensa de Cortázar de por qué él reside en París y repite esto de que él en París ha descubierto América Latina que como Darío hay que tomar distancia para verlo todo hay que ver todo eso puede ser al final eso también suena como medio retórico pero es verdad que él hace eso que todo lo dice más o menos Arduy lo dice de cuando le reprochaban que vivía en París y dice bueno eso fue lo que hizo Rubén Darío entonces vamos a leer la discusión por momentos es como muy muy intensa el debate teórico veremos ahí muchas resonancias de Calibán aunque Calibán es un texto posterior al ensayo de Collazos pero se ve que hay una hay una conexión muy profunda especialmente en el momento en que Collazos critica también en la plataforma teórica del postestructuralismo que estaría detrás que por cierto tú lo mencionaste muy bien sobre la teoría del estilismo de las fuentes de la teoría estilística de Rodríguez Ruedal pero no hay que olvidar yo lo mencioné aquí de que Roberto Fernández de la Tamar escribió una teoría de la estilística se llama Idea de la Estilística un ensayo de él que publicó la Universidad Central de la Juill en principios de los años 60 que resume sus ideas de la literatura después del curso que tomó con René Vélez en Yale y sus ideas son muy parecidas a las de Rodríguez que era profesor de Yale lo que pasa es que él cambia después de cambia de posición él estudió ahí ahora no sé si enseñó pero sí sé que estudió y cuando él publicaba en Orígenes y en todo eso la idea de la estilística la que plasma en el libro que publica en La Habana Primera tiene mucho que ver con el formalismo para nada es la idea de una literatura revolucionaria comprometida que es lo que defenderá en Caliban y después por una teoría de la literatura australoriana entonces yo creo que podemos dejarlo aquí no sé si tienen alguna duda sí perdón bueno después de haber visto como este trinomio si ustedes el financiamiento y las complejidades de la izquierda o sea como las dos concepciones que hay de las américas y el nuevo mundo no sé como para dejar si me preguntan creo que o sea igual lo que se enuncia desde el mundo no es de no subordinar la posición lo político a la literatura y que quizá el básico será pero esto debe de ser muy parecido si se quiere impinar con la lucha de liberación con la violencia dominante pues se debe necesitar entonces no sé o sea qué me pasa yo creo mira también que hay que o sea que hay que leer con mayor detalle las revistas o sea porque la lectura de las polémicas está bien para el curso pero si alguien está interesado en profundizar más es muy recomendable leer las revistas completas y no solo las polémicas porque las polémicas al final lo que hace que es un corte transversal a la documentación y los textos de la revista y no se percibe todo muchas veces es lo que interesa al polemista de cada publicación pero por ejemplo yo creo que si se hace un estudio así encontraremos que también hay compromiso político en mundo nuevo y que también hay formalismo literario en casa también lo hay pues recordemos que Cortázar está publicando en casa y Cortázar siempre fue un defensor de la innovación formal y del vanguardismo siempre y él tenía un lugar ahí y junto con él había una presencia y en mundo nuevo como les decía hay que leerlo más en detalle pero hay interés en la descolonización africana en las tesis de Franz Fanon en la lucha contra las dictaduras en América Latina hay causas del compromiso político que están en mundo nuevo de hecho yo identifiqué ahí una serie que escribe uno de los colaboradores que era un brasileño creo que vivía en París que es casi todo sobre temas políticos hay textos sobre el Che Guevara es más complicado el asunto aunque digamos un eje de la polémica sería eso digamos cuál es el límite cuáles son los límites estéticos del compromiso político y cuál es el rol de las lealtades políticas o de la ideología política en una plataforma estética entonces ese es el rejuego que hay ahí muy bien entonces nos vemos el miércoles sí